La Asociación de la Medalla Milagrosa de Marchena prepara ya sus cultos en honor a su titular que tendrá lugar los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre en la Capilla de Santa Clara. Los cultos darán comienzo este viernes 24 a las 6 de la tarde con el rezo del Santo Rosario a las 5 y media, seguido del ejercicio de vísperas y finalmente la Santa Misa. El día 27 de noviembre se celebrará la función principal ocupando la Sagrada Cátedra el reverendo padre José Manuel Pineda Benítez, vicario parroquial de San Juan y San Sebastián. Todos los días se rezará el Santo Rosario, ejercicio, oficio de vísperas y Santa Misa. Asimismo, el próximo 8 de diciembre la Virgen de la Milagrosa procesionará por las calles de Marchena. Como tradición, a finales de noviembre tenemos los cultos a la Virgen de la Medalla Milagrosa este año de nuevo será en Santa Clara, puesto que en nuestra Capilla están restaurándola y poniéndola de acuerdo a su físico natural. Entonces, en Santa Clara, el día 24, 25, 26 y la función principal el 27. Empieza a las 5 y media con el rezo del Santo Rosario, después el ejercicio de triduo y después la Santa Misa. La Eucaristía va a ser oficiada por el vicario parroquial don José Manuel Pineda. Y, bueno, pues aquí estamos dispuestos a hacer honor al triduo de la Virgen. El día 27 es su función a la misma hora, la función principal, y esperemos que este año pueda procesionar el día 8 de diciembre a partir de las 4 y media de la tarde. Saldremos de Santa Clara a las 4 y media de la tarde. Por supuesto, tenemos que hacer la visita oficial y porque primordialmente hacemos la procesión, que es la visita a las dos residencias de ancianos. Y después cogeríamos calle Milagrosa, calle Niño Marchena, calle Olmedo, calle Harinas, calle San Sebastián, Menéndez Pelayo, Miguel de Mañara y calle Orgaz. Y ya entraríamos a la iglesia conventual de Santa Clara. Por otra parte, también queríamos dar información sobre las obras que se están realizando en la capilla. Se empezaron a finales de septiembre, mucho antes de lo que teníamos previsto. Gracias, por supuesto, al ilustre ayuntamiento. Y lleva un buen ritmo. No sabemos cuándo estarán terminadas. Esperemos que pronto podamos volver a nuestra capilla. Aunque bien es cierto decir que estamos estupendamente en Santa Clara, que la hermandad de la humildad y paciencia de la Virgen de los Dolores nos ha abierto las puertas no solo de su templo, sino de su hermandad y de sus componentes. Pero claro, en su día querremos volver a la nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!